¿Hace cuándo hablarás mentiras en los temas? Que tienes mil mujeres, que tienes mil problemas Que donde llegas, comienzas a gastar Y que aún así te sobran 30 kilos para vacilar Que donde estás, andas en los últimos pedales Que fuera un killer así criminal de criminales Si no tienes a Cristo, nada de eso te vale Escucha el verdadero hip hop de verdadero raperos real ¿Y hasta cuándo seguirás engañándote? Ribando el capo y tu mujer engañándote Hablando que la policía está persiguiéndote Y que a la hora de la verdad te vi moriéndote Y pipipiéndote, la boca temblándote Ahora por chivato la muerte te esperándote Bro, en el mundo también andaba igual que usted Pero asisté a Jesucristo y de la calle me quité ¿Hasta cuándo políticos van a seguir robando? Los precios subiendo, lágrimas bajando ¿Hasta cuándo no van a seguir representando? Sus cristos varones que están del otro bando ¿Hasta cuándo? Tu voz sigue haciendo estupideces Tomando posesión de algo que no te pertenece Yo ando con el que multiplicó el pan y los peces Y en el nombre de Jesús de Cacer se desaparece Tengo como, de eso es que se trata Si no das lo tuyo por lo tuyo en la calle se te mata El que te roba el celular sale, lo prende, se arrebate Y si lo atrapa, termina como esparos que una piña Y yo vengo de R.T. la tierra de Juan Pablo Cortes Donde la política purota se ha convertido en arte Cesuran al cristiano que me trenza y a predicarte Y el que habla de droga en las tensiones lo premian con arte Ah, y es que estamos altos de los cromos Por eso opine, déjale que espeso la palabra como llomo Con nosotros no hablan mucho, ellos saben como somos Aún no hay cualquier instrumental que me lo como El can me dijo que el asunto estaba feo Por eso en el estudio tuve que dar un paseo Pa' decirle que Jesús era libre, está parveo Y que esa mentira de trap en las canciones no la creo Delincuentes de verdad andan disparando como Connie No grabando canciones ni son firmas por la Sony Tú estás hablando de plomo pa' poder boca del money En tirotos sale corriendo, le van a cantar Ronnie Bravo, Johnny, Johnny Bravo No hablo de esa mentira, Johnny Bravo Nah, solamente el nombre de dos alabos Si tú pides una movie, esa película es un clavo Llego el prototipo, el tipo que lo está vivo Ando con mi equipo y todo el mundo dice el tipo De dónde sale en este equipo, no me lo explico En un vino veintitito, tocan fuego por el disco Enteran ladrones, de cátiques, balón, mora Viajan por el mundo con el fuego de captorna Con la vibra y no de adorno Sentiré y no porno, trayendo el pan de vidas Fresquecitos desde el horno Escribiendo más capítulos del libro de los setos Aquí con mis corillos y a las brujas le di un yello Acá con mis estrellos, un barro de cuello Pueden ofrecer millones, pero de aquí no me muevo Cacitos de nuevo, mírame, estoy nuevo Aunque encaje con Cristo como las piezas de Lego Ya dimos nuevo vino, somos los del camino Yo lo entorno, pero nunca desafino Jero Sabin' on the track Jero Sabin' on the track Sip2